Ahora estamos dando los últimos toques, el entrenamiento, hemos bajado un poquito las revoluciones porque ya está, ya el entrenamiento fuerte lo hemos realizado, digamos la primera pelada como lo hicimos, gracias a Dios lo hicimos excelente, obviamente siempre hay que ajustar a unas cositas y esas cositas que fallamos pues las ajustamos a la altura. Nos vamos a desarrollar en la cinta 18 litra, no, 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 no.